Es jodiosa, la madre también Tienes al bichote de Tim El bichote de... El bichote va a estar fuera como por 50 juegos No, no, no lo he contado en causa Sí, pero acuérdate que si... Ahora la NBA y la tiene y sigue Porque si la NBA confirma que esa arma estuvo en los establecimientos de Ego O en el avión Ahí sí Me van a suspender 50 juegos ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué? Chico, yo no puedo creer, Coco Yo no puedo creer... Una persona que está cobrando millones por jugar basquet Se ponga a hacer esas estupideces... No sé, no... Yo me molesto y todo Yo me he atacado también ¿Qué tal? Uno aquí sobreviviendo cheque a cheque Y esa gente que son afortunadas De estar cobrando por estar jugando basquet Se ponen a hacer esas mierdas Te miramos para esta lupa, que te jodas Vamos para allá, para, pero hay miedo Andamos con Berracos muy rápido Te salve, Coco Te salve... ¡Te salve! ¡Me cago en la madre, papi! Me dicen el Batman. Hay uno adentro. Papi, la bestia. Tienes que clipear eso. Aquí yo maté uno. Tienes que clipear eso. ¡No, no, no, no. ¡Para otro equipo, ese! ¡No, no, no! ¡Ayuda, matala! ¡Ayuda, matala! ¡Eh! Tengo gente afronte. Marca. ¡Sí! El voy a atacar. ¡No tienes que marcar! ¡Que hay a las veces! Pim, muerto Es que esta con el combo Un poquito por aqui Para Koko, vean donde yo estoy que yo tengo que usar Riva y adicional Mira ahora por ahi Vamos a ver como yo suelto esta mierda Vamos a ver Le eche debajo y... Madre huele bich Matalo ahi esta Reviveme, reviveme Voy por ahi, no te toques, no te toques Que bruto me... Pero es que yo suelte, suelte el boton del triangulo y no se por que razon No quiere que lo reviviera usted Se ve aqui abajo con quien... Ehhh, aqui No lo veo Eh eh, aqui, aqui Ah mira atrás 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 Corillo, acá, 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 corillo, corillo Quebrito 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 No máximo Cuál es el tipo Tienes de fuego Quebrito Si no me matan Hay todos los platos No tengo ni uno Espera, espera, hay aqui, ahí Mira Este tipo no te looteas Voy yo, voy yo. Por ahí voy, por ahí. La flaca que hay acá. ¡No! Mira, se tiró uno, se tiró. ¡Hala, por ahí! ¡Cuidado! ¡Roco, lo mataste! El de arriba, sí. ¡Mira, mira! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, lo! ¡Cáte para acá! ¡Cáte para acá! ¡No, hombre! ¡Eso es una asusta! ¡Cáte para acá! ¡Mira! ¡Diablo, papi! ¡La zona! ¡Diablo! ¡Nos partió la zona! ¡Ay, no! Pero vamos a seguir. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Abajo! Bueno, baje uno. Por aquí, por aquí. Vamos a morir, pero... ¡Hostel UIV en el área! ¡Oh! ¡Está andaba a morir para caer rápido! ¡Pero y ese tipo como está en la zona sin... ...que le pase nada! ¡Sí! ¡No sé! Yo no tengo nada de largo al desagio. ¡No! 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 ¡Venga, pues, ya va! ¡Ya! ¡Diablo, malo! ¡Denme en breel! Pero estay como un tunel! ¡No! ¡Ay, no! ¡A pues, mi vez iba debajo de la vieja! Tico, más... ...yo lo hago más que caer y... ...y me matan en el aire! ¿Está en el túnel o no? No Voy para el túnel ahora Yo también En el túnel hay gente En el túnel hay gente Hablo me mataron En el túnel Yo me voy a ir Fuera, yo me voy a ir fuera para allá Ech Ahí va a ser lento en el túnel Voy para arriba entonces Es que arriba es el mío Voy para acá Esperando Voy para allá, voy para allá Yo estoy donde está el lodo pero el lodo está giro de mí Contract failed Stand down, proceed to the target No No Uy, es el lodo F*** Cuoco arriba Es el lodo que no me dejaba Vamos a ver qué es el lodo ¿Dónde ustedes están? Ya hablo, todo el mundo esparcillo Es que me están jodiendo Es que me están jodiendo 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 Está bien Berraco, voy a ir contigo papi Jeje A donde está Koko hay un montón de gente Mira Koko, este Berraco Va gente por de ti Koko, cuidado Tacho, tengo el squad completo No vengas para acá Bueno, ya que, ya que, cara Quiero más tener antes de que... Bueno, voy a sobrevivir por ustedes ¿Estoy en vivo? No No, porque... ¿Qué? ¿Qué? Estoy en zona, yo vengo de... 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 ya llevo 4 Campeando y... Uy, me vino el desierto de la Pi por aquí, que bien Pape y ampola, que hay un montón de gente Si, porque le voy a ayudar Entonces, yo no sé de dónde sacan tanto USB counter, que ya... 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 ya ni estoy mirando ni el mapa No No Pero y como el señor no sabe de dónde yo estoy, brother Codo el... Necesito un arma Espera, por el frente hay gente, en el techo ¿Quieres que te defienda? No, te estoy diciendo ¿Quieres que te defienda? Eh, ahí va este, ahí va este ahí Nooo Aproveche poco, aproveche Está abajo, donde se está Creo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va No, papu, son dos, son dos, son dos, papu Tenemos que juntarnos, ¿no? No, papu, ya yo me fui No, papu, ya yo me fui Lo tumbé Lo tumbé Ayúdame, ahí, coco, ahí, ahí La escena la vamos a estar Yo lo tumbé, pero lo están reviviendo Si, pero ahora lo están reviviendo Pero yo tumbé a uno Te lo digo, te lo digo Te lo digo El paya, coco Eh, gente atrás, gente atrás, gente atrás Del squat Si Vamos para acá Por ahí, coco Vamos a subir No, aquí hay dos No, aquí hay dos No, aquí hay dos Yo me vine para acá Estoy contigo Ya, para que esta gente llegue Toma Papi, ya llegue, bro Toma Papi Me hice el... Me tiré el Coulson Fuera, hay gente Nos maté a uno Tiая No hay gente No hay gente Eso, 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 eso No hay gente Me dice ayuda leí el maricon Me mató en realidad no hay que ayudar a nadie Lo tomé a uno No hay que ayudar a nadie Es que vivía a uno Me mató el... no me no escucho nada No salió Velo ahí, velo ahí, es el que me mató Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Ahí tienen la tienda, cerca Aquí... ah, 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 ah ¿Dónde está saliendo tanta gente? Dios mío Voy para allá Ayuda, ayuda, ayuda Diablo, chico, pero... ¿Tú necesitas ayuda de nadie? Chicos, pero es que está saliendo gente de la zona Te lo voy a revivir, de pendiente, de pendiente Sí, sí, hay uno con ustedes Ayuda, ayuda, hay gente en el... ¿Dónde, dónde? Ah, no me vas a revivir Dame un break, papi Que aquí hay gente ¿Dónde se los...? Ah, yo tenía... Yo tenía chavos con cojones y los perdí O sea, jampor Tengo, 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 tengo Tengo uno tumbado, ya han muerto Tengo uno tumbado Ahí, 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 ahí otro Está bien Está bien, está valentura completo ahí Está bien, está valentura completo ahí Está arriba Tiene que tirar Lo abre Tiene que tirar Acá está Vamos a cogerle las balas Ho meto las balas Me ha caído muerto A ver Dado Vamos, ¿que está ahí? No, no, no ¿que dolor? Por ir a ver No ¡Nos guía, diablo, papi! Ahí están todos. ¡Gurira! ¡Coco! Papi, Coco, a la izquierda, a la izquierda. Olvídate de ese. Olvídate de ese. ¡No! ¡Coco, tienes uno de frente! Olvídate de ese. ¡Coco! ¡Eh! ¡Mes inquieto! Los tenía tres tumbados. Pero es que te pones a matar. Lo sé, pero... ...lo tienes... Los tenía tumbados. Negativos. Los tenía tumbados. ¿Pero para qué tú las vas a rematar en el piso? Si ya están muertos. Porque tienen ser rival. Pero tienes uno con pistola al frente tuyo. Que es más peligroso que el que está tirando en el piso. No, no lo tenía. No lo tenía. Tumbé el que estaba a la mano izquierda. Tumbé el que estaba... Iba cogiendo de frente. Me salió uno de frente, lo tumbé. Ibas de matar el que faltaba, porque tenía ser rival. A mí... lo hizo de maldad para no ganar. ¡Dios mío! ¡Dios mío!